Por Cajamarca De San Marcos Mi provincia de San Marcos Centro poblado el azufre Centro poblado el azufre Mi tierra donde he nacido Mi tierra donde he nacido El azufre y bañico El azufre y bañico La totora y ñoión La totora y ñoión Con cariño les dedico Con cariño les dedico Esta hermosa canción Esta hermosa canción Con sentimiento Cantar verdamos Para toda la ciudad Cajamarca El azufre y monte Sorco El azufre y monte Sorco Chantaco y Guayanay La laguna y Guayanay Pauca, chira y la malma Pauca, chira y la tiza También José es abogado También José es abogado En septiembre gozaremos Sus fiestas de tradición Todo vamos a gozarlo Y alegra tu corazón En septiembre gozaremos Sus fiestas de tradición Todo vamos a gozarlo Y alegra tu corazón Salud, Marta Díaz Mario, así Julio Tapia A gozarlo